Durante el fin de semana en el municipio de Saravena se estaba presentando una invasión en algunos terrenos al parecer de la administración municipal de esa localidad. A continuación los invitamos a ver el informe que nos presenta nuestro colega del municipio de Saravena, el periodista Oscar Quintero. Encontramos en estos momentos registrando lo que es un asentamiento subnormal en el municipio de Saravena. Este predio al parecer sería el antiguo basurero municipal. En algunas imágenes que estaremos mostrando se verán tubos de respiración de este terreno ya que debajo de él habría el antiguo depósito de estos residuos. Para un poquito más de ubicación estamos por la parte baja del municipio de Saravena del barrio Anogar. O del centro de rehabilitación para personas en condición de discapacidad. Pues como ustedes pueden ver al fondo las personas se encuentran realizando cierta medición del terreno. Haciendo también la repartición de lo que sería pues sus posibles predios. Esto es a raíz de 100 personas las que se encuentran en este lugar realizando esta actividad pues de repartir esos terrenos. Ellos dicen que es debido a las pocas oportunidades que presenta el gobierno nacional. Pues también hay que recordar que en estos días el gobierno o el gobernador del departamento de Arauca dijo que estaban prohibidas estas actividades en el departamento. También recordemos que en días pasados en el municipio capital de Arauca también se hicieron desalojos a las personas que se encontraban también en esta condición. Es la situación que se vive en el municipio de Saravena. Estaremos atento a las reacciones que tenga la administración municipal, la administración departamental de dialogar con estas personas y saber qué decisión se tomará con ellos. Es Oscar Quintero quien les habla y quien les regala esta información.